ahora somos lynn rojo hasta padecemos mario y si y listo ahora tengo que ir a donde está el primer el primer como decirlo el primer patra y si vamos a ver al siguiente a la siguiente habitación y vamos a poner la bomba a la izquierda pues si debería seguir el mapa y listo y casi me la acuerdas y hemos y vamos a mover ese bloque y hay una escalera escaleras llenas de quises y aquí hay unos costos de esos menos cargo y voy a la izquierda voy a bueno voy a explorar todo lo explorable ahorita vuelvo vaya bienvenida y si esta mazmorra si que es bien larga más larga imposible los bloques y nos hemos cargado y vamos a pasar para acá a explorar y a ese gusano si que se si que está bastante rápido parece que se le pasó la casa fue y parece que se le pasó la cafeína a ese a ese a ese bit al sin pies a la mola a la mola azul como que se le pasó un poquito con el café que está bastante rápido y tenemos una rupia así en caso tal vez que un respaldo para bueno y vamos por la llave y vamos a la llave ya que aunque es un desperdicio porque ya con la llave mágica ya no vale la pena vamos a atacar una esquina y vámonos ya no despan de tanto y vámonos y pillamos el hada y movemos el bloque de la izquierda y nos vamos a las escaleras y vámonos primero que haga cargarme a esos quises porque me están fastidiando bastante y listo y vámonos a poner una bomba acá arriba y nos y listo viva y rupias ahora vamos a mover el bloque para acá y si los sospechés desde un principio como es el chapulín colorado los sospechés desde el principio y tenemos las flechas azules o mejor dicho las flechas de plata hacen más daño que las flechas normales rupias y listo y listo y está toma quise, nos quedan dos corazones y vamos hacia arriba bueno casi, casi pierde el escudo eso estuvo cerca estuvo cerca y dos clic clic en un solo espacio, perfecto, no perfecto, perfectisimo rupia pa mi, mas rupias y y vámonos y vamos a matar a esos Willshop y ya mas rupias y ui, eso estuvo cerca y listo y listo llegamos a unas escaleras esa música se escucha bien épica uis, eso estuvo cerca uis, casi me pilla el Willshop wow, genial y vámonos a poner unas bombas en cualquiera de esos lados ah no, ese no vamos a ponerlas abajo mas bien no aún no funciona aún no funciona entonces vamos y listo, casi pierdo el escudo indispensable para luchar contra Willshop y listo y listo, pasamos para acá uy, estamos al borde de la muerte este uis, eso es miedo me da bueno se intento pero pero no me voy a dar por vencido y listo y como ven ahí nos queda este bicho el el último enemigo y llegó el momento de acabar con el no 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 primero me preparo unas flechas de plata y llegó el momento de la última batalla contra nadie más y contra que contra ganon no 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 hora de beber hora de beber hora de beber la poción azul y listo poción azul igual salud y ahí está ganon el enemigo a vencer el enemigo a vencer esquivar esquivar y esquivar esquivar y esquivar el fizzle como como ven es una calavera y si ganon ganon es invisible es prácticamente invisible correr con una espada no 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 ups descuido un descuido y listo ups lockdown no 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 eso no no ook no y listo, se estuvo cerca, casi, casi me la... días, gano el gano parece soldado y al fin derrotamos a canon y hemos reclamado la trifuerza del poder. Uy, eso estuvo... eso está... esa batalla sí que estuvo reñida y al fin rescatamos a Zelda Gracias Link, tú eres el héroe de Hyrule y tenemos las dos trifuerzas, la del poder y la de la sabiduría. Finalmente, la paz regresó a Hyrule. Es el fin de la historia y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo, tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme pueden enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. ¡Y nos vemos la próxima! ¡Y muchas gracias por el apoyo a esta serie! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.